Radio TGR Display, para tu piel colaborativa. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Es un placer realmente estar en este nuevo episodio. Hoy conversando con una persona muy especial, muy muy especial, que creo que nos va a deleitar. Creo, no, estoy seguro que nos va a deleitar con todo lo que tiene para contarnos. Y más en un lugar espectacular, soñado, del cual ahora vamos a hablar. Este año sabemos que los podcasts tienen una orientación de contacto con la naturaleza. Y siempre pedimos a nuestros invitados o invitadas a que comenten dónde les gustaría tener esta conversación. En qué espacio, en qué lugar, que tenga contacto con la naturaleza especialmente. Un bosque, un parque, un lago, una montaña, un río. Hemos tenido ya varios espacios y hoy nos encontramos aquí, en el lago de Atitlán, en Guatemala. Un espacio que seguramente Nora nos va a decir por qué le gusta este lugar. Pero como siempre, estoy acompañado de mis grandes compañeros y compañeras. Patricio, que recién nos dio el go para comenzar. Hola Patricio, ¿cómo estás? Gracias Mariano. Estoy muy contento. Está empezando, parece, el año con todo. El año que celebramos acá. Acá, y eso, muy contento de ir a encontrarnos con Nora. Hace mucho tiempo que quería la oportunidad de hacerlo. Así que, felices. Hermoso, hermoso. Quien nos acompaña siempre, mi fiel compañera y a quien le veo gran parte de mi vida, Elena Piacenza. ¿Cómo estás Elena? Hola Mariano. Me encanta esa presentación. Pero bueno, qué divina este lugar. Estoy disfrutando de este paisaje maravilloso. Junto con Selene y contigo. Y esperando a esta invitada que, bueno, se las trae. Y me parece que tenemos muchísimo, muchísimo para aprender de ella. Y capaz está Selene por ahí, ¿no? ¿La ves? Exactamente. Hoy tenemos una compañera nueva que nos va a estar acompañando. Valga la redundancia. Selene, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, pues yo con este paisaje del lago de Atitlán, estupenda. Ahí haciendo un sit spot y observando lo que se mueve. Exactamente. ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? Bueno, vamos a ir caminando, porque ya metiéndonos en este lago hermoso, no metiéndonos en el lago, pero a sus orillas y con unos paisajes y volcanes increíbles a nuestro alrededor, vamos a acercarnos aquí donde está Nora, Nora Plaza. ¿Cómo estás Nora? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast de Tejera Display. Hola, buenas tardes. Pues estoy muy, muy feliz. La verdad es que me siento privilegiada de poder compartir este espacio mágico y en vuestra compañía, dejándome llevar y con muchas ganas de compartir. Excelente. Bueno, muchas gracias, bienvenida. Si bien ahora ya te vamos a presentar y vamos a meternos un poco en la conversación de hoy, contanos, ¿qué te trae a este lago? Pues la verdad es que, bueno, considero que el planeta Tierra tiene lugares increíbles y preciosos y bellos y para mí el lago Atitlán, la primera vez que estuve ahí desde el principio, fue como una sensación muy mágica y inexplicable también. Son sitios donde me imagino que hay una carga energética especial al estar rodeado de volcanes y la misma energía de ese lago y las comunidades mayas que lo rodean. Es un sitio al que muchas veces recurro en mis meditaciones para sentirme en paz y conectada. Hago una breve reseña tuya, Nora. Nora se define como formadora, consultora organizacional, acompaña a organizaciones que están en transición de modelos jerárquicos a modelos colaborativos, desde empresas hasta cooperativas, escuelas y cualquier grupo humano que busque maneras equitativas y eficientes. Coordina el área hispanohablante de Sociocracy for All, Sociocracia Práctica, con más de 55 miembros y de ahí obtiene un gran aprendizaje diario de trabajar de manera colaborativa y sostenible. Ha participado en la traducción de La democracia se muere, que viva la sociocracia, de Gilles Chavest. Muchas voces, una canción, poder compartido con Sociocracia, de Ted Rau y Jerry Coach González. ¿Y quién decide? ¿Quién decide? de Ted Rau. También es mentora de la Academia de Sociocracia y, bueno, en las invitaciones está el link de NORA como para poder introducirse, entrar en su mundo desde lo profesional. Pero antes de invitarnos al tema de hoy, que es el manifiesto de entornos colaborativos, de organizaciones colaborativas, quería preguntarte, ¿cómo llegás a esto? ¿Cuáles fueron esos hechos de tu vida que te llevaron a hoy estar hablando del manifiesto, estar hablando de sociocracia, estar metida en este maravilloso mundo de la colaboración y de la participación? Pues yo creo que es algo desde muy pequeña, o sea, me siento como un alma comunitaria, me encantan los grupos, las personas, cada persona me parece un mundo, ¿no? Y siempre he tenido mucho interés de conocer a mucha gente y aprender de las diferentes miradas desde pequeña. Y siempre he estado rodeada de mucha gente, me encanta tener muchos amigos y amigas y estar en muchos grupos. Y eso también pues me ha ido permitiendo como ver muchas realidades, ¿no? Y siento también como desde súper joven, desde que tenía como 15, 16 años y ya tenías un poquito más de independencia de actuación, pues un llamado también hacia cómo apoyar en la vulnerabilidad que ves que existe también en las personas, ¿no? Y la necesidad que tenemos de comunicarnos mejor y de poder unirnos para unir nuestras fuerzas y toda la capacidad que tiene el ser humano. También yo crecí en el País Vasco y creo que justo en la época en la que yo crecí era un momento de tensiones sociales y políticas muy fuertes. Y para mí fue fundamental el ver cómo cambiaba cuando las personas eran capaces de comunicarse y de expresarse. Y sí que siento que he tenido como una gran escuela de ver como hasta cuando tienes opiniones y pensamientos radicalmente opuestos, pues hay capacidad de entendimiento si se quiere, ¿no? Entonces creo que eso me ha ido como conduciendo a ir experimentando y aprendiendo sobre las diferentes maneras de comunicarnos y de organizarnos para poder vivir pelitos en grupos, que a mí es lo que me gusta hacer en realidad. El tema que nos trae hoy es el de el manifiesto en organizaciones colaborativas. Hemos venido hablando desde Tejerredes a través del libro Tejerredes Play y de la historia de Tejerredes, en que las organizaciones son redes conversacionales y que en definitiva la colaboración debería ser parte de los principios y vida, digamos, de una organización, ¿no? Bueno, siempre trabajamos y más, en tu caso, desde Sociocracia y Forólogos o Sociocracia para Todos, esto de esa mutación de las organizaciones verticales a organizaciones horizontales e incluso más humanas. ¿Cómo definirías vos este manifiesto o qué es un manifiesto colaborativo? A ver, para hacerlo de manera sencilla yo creo que es como cuando te juntas con un grupo de personas, compartir y decidir conjuntamente cuáles son las reglas de juego, ¿no? Siento que hay muchas maneras de jugar, no hay maneras buenas ni malas, sino que cada persona tenemos unas necesidades diferentes, tanto de relacionarnos como de lo que queremos conseguir. Entonces, creo que es fundamental saber a qué grupo te unes porque nuestra energía es muy valiosa, ¿no? Entonces, aunque mucha gente también se une a grupos con un propósito de pertenencia, de nutrición, pues también es importante saber de qué manera se relaciona ese grupo y cuáles son como esos principios guías o esa hoja de ruta con básicos para saber si se está uniendo al lugar que quiere o prefiere escoger otro diferente. Y eso da un marco de decir, hasta acá llego, todo lo que podemos hacer dentro de este contexto marca las reglas de juego, digamos. Claro, porque necesitamos unas bases y también muchas veces partimos de ideas preconcebidas, con quiénes estamos o qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, muchas veces, a veces tendemos a pensar que el resto quiere lo mismo que yo o busca lo mismo que yo. Entonces, es importante saber en qué partes sí y en qué partes no y qué partes es el grupo las que va a cubrir y donde voy a encontrar aquello que busco y qué otras partes las tengo que buscar fuera o en mí. Excelente. Dentro de esto, uno puede entender que las reglas te limitan. Lo acabas de decir vos, ¿no? Pero uno puede entender que las reglas te limitan. Pero al mismo tiempo, esa estructura clara permite fluir. ¿Cómo ves que se da esto en las organizaciones? Esto de entender que una estructura clara en realidad permite fluir, no es que te bloquea o te limita. Claro. A ver, lo que yo siento cuando existe ese pensamiento de que las reglas o la estructura te limita es que incluso no tener reglas ya es una elección. Entonces, no a todo el mundo le funciona no tener ninguna regla o ningún acuerdo. Voy a poner, por ejemplo, respecto a comunicación. Igual estamos en una reunión y hay una persona que se expresa de manera violenta, gritando o lo que sea. Y para esa persona eso está bien porque cree que hay libertad de expresión y es su manera de compartir sus emociones y de sacarlos, ¿no? Entonces, eso en sí es una forma. Entonces, lo que sí que necesitamos es saber si eso funciona igual para todo el mundo. Porque donde termina una persona empieza la siguiente. Entonces, tenemos que poner también como esos límites claros que cuiden al conjunto, no solo a unas personas. Me parece súper, súper interesante lo que está diciendo Nora, ¿no? Es, ¿dónde terminan mis límites y dónde empieza el del otro? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta, o cómo hacemos más que para darnos cuenta, cómo hacemos para poner esos límites? Porque de pronto, como tú decías, para alguna persona puede ser muy normal levantar la voz, gritar, y para otra no. Entonces, ¿dónde decir, bueno, hasta acá permito y hasta acá no permito? ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Curiosamente, en sociocracia hay un mantra que solemos utilizar, que es como si puedes vivir con ello o si puedes trabajar con ello, ¿no? O sea, hay cosas que igual no son mi preferencia, pero si a ti te ayudan o si consigo que bajando un poco mi límite de tolerancia tú te sientas mejor, te puedas desarrollar mejor y puedas tener como una mejor vida, experiencia o trabajo conjunto, pues igual puedo bajar esos límites de tolerancia. Pero luego hay ciertos límites donde sé que si los bajo no estoy cuidando mis propias necesidades, ¿no? Entonces, solemos hacer mucho esa pregunta, ¿no? ¿Con qué puedes vivir o con qué puedes trabajar? Y eso tiene que ser a través de conversaciones. O sea, y sin importar cuánto tiempo lleven esas conversaciones, es una inversión a futuro. Porque esas conversaciones que no se tienen en un momento dado aparecen y a veces igual no de la mejor manera. Entonces es mejor conocer cómo, dónde terminan esos límites y empiezan los del siguiente. ¿Cómo se gana? A ver, recién decías que las conversaciones son necesarias para determinar ese marco y poder trabajar luego con mucho más fluidez. ¿Cómo trabajas en ese proceso con las ansiedades, con las vulnerabilidades? O sea, ¿cuáles son los bloqueos y cuáles son los liberadores que permiten, primero esa conversación, pero al mismo tiempo llegar a ese acuerdo? Bueno, yo creo que esas ansiedades o esos sentimientos son claros detonadores o señales de que hay algo que no está funcionando. Puede ser para una persona o puede ser para el grupo. Entonces, yo siento que eso es lo que tiene que estar por delante, ¿no? Sobre todo en las organizaciones que ponemos en el centro a las personas es no tener miedo en invertir el tiempo que sea necesario en comunicarse y en expresarlo. Hay veces que las personas que igual están con la emoción más viva necesitan del apoyo del grupo o necesitan del apoyo de personas o que estén capacitadas o que sean más hábiles para llevar conversaciones y mediar para poder tratar y avanzar. Igual hay que ir avanzando por etapas, igual no conseguimos llegar hasta donde queremos en una primera conversación y tiene que ser diferentes conversaciones y lo bueno es ir estableciendo esos puntos de acuerdo que luego nos sirvan también de hoja de ruta. ¿Qué roles se llevan adelante para poder llevar esto? Por ejemplo, ¿tiene que haber un facilitador que ayude a este proceso? ¿Crees que una organización puede sola, más allá de que estudie, que tome algún taller, que pueda sola llevar a este acuerdo para luego horizontalizar su gobernanza? ¿Cómo es ese proceso que lo lleve a un estándar y a un trabajo normal, digamos, que puedan trabajar ya libremente? Pues te voy a responder de acuerdo a mi experiencia con lo que actualmente hacemos y que me funciona. O sea, estando en diferentes grupos, organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, públicas o privadas, pues he podido ver distintas formas y la que ahora experimentamos, por ejemplo, en Sociocracy for All, sí que nos funciona que las mismas personas de la organización facilitan a su equipo, pero esas personas también son elegidas por su equipo porque cada persona tenemos como ciertas habilidades. Hay gente a la que se le da mejor unas cosas y otras, entonces intentamos poner esos dones y esas habilidades al servicio del grupo y muchas veces la inteligencia colectiva detecta quién puede ayudarnos más a cumplir unas funciones y otras, ¿no? Y lo mismo que hay personas que igual son muy buenas escribiendo rápido o con el ordenador o con las tecnologías, pues hay otras personas que son muy buenas facilitadoras y mediadoras. Entonces, hay una mezcla de tratar de aprovechar esos dones para que al servicio del grupo y por otro lado, el tener a personas que lo hacen dentro de un grupo ayuda a otras personas también a desarrollar esas capacidades que pueden ser internas, pero igual nunca han tenido la oportunidad de trabajarlas o entrenarlas. Y viendo, se habla mucho del apoyo entre pares, ¿no? Yo, viendo a personas que hacen ciertas cosas y me gusta cómo las hago, puedo ir aprendiendo y si en otro momento me dan la oportunidad de hacerlo yo, puedo ir desarrollándola en un entorno de seguridad y confianza. Entonces, Nora, escuchándote, eso significa que las personas se conocen, o sea, que llevan un tiempo. Uno no puede hacer un manifiesto que salga de las primeras reuniones. ¿Cómo es eso? ¿En qué etapa es el mejor momento para hacer un manifiesto? Nosotros desde Tejerredes consideramos que el manifiesto tiene que tener el propósito, los valores, el marco de entendimiento, y eso lleva bastante tiempo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que sí, que eso es un proceso. Normalmente cuando un grupo comienza, cuando un proyecto o una organización, la primera fase es como la del enamoramiento, ¿no? O sea, todo el mundo está encantado, súper feliz de juntarse, hay muchas ideas, es una fase como súper creativa, propositiva, de mucha acción, y luego pasamos a una segunda fase, que es más, pues empiezan a salir otras partes, ¿no? Y ya empieza como la carrera de fondo. Es como, ya hemos pasado el sprint inicial, donde todo el mundo quiere colaborar y hacer muchas cosas, y si queremos que se sostenga en el tiempo, pues también empezamos a conocer también la otra parte de las personas y empiezan también a vivirse otras situaciones, y creo que es bueno como dejar que estas fases sucedan antes de empezar a establecer esos acuerdos, porque necesitamos conocernos bien y crear ese espíritu de grupo y también dejar que el alma de grupo se manifieste un poco para después dar el siguiente paso de saber cuál es nuestro compromiso y qué queremos hacer de una manera más sostenible y duradera en el tiempo. Estaba pensando en, claro, podemos tener un manifiesto colaborativo funcionando muy bien, pero eso puede estar siendo, estar muy arraigado en una cultura y no estar escrito, ¿cierto? Pero de cierta forma todos lo conocen. Cuando aparece una nueva persona en el grupo, me surge la pregunta de qué forma podemos cuidar a esa persona, prevenir que llegue y se sienta como fuera de lugar, y sabiendo que en realidad a veces es un tema de conocimiento solamente el que necesitamos para sentirnos en casa o en una nueva casa. Pues sí, la verdad que lo que comparte sí que es bastante interesante porque hay muchas ocasiones en las que se está operando de manera inconsciente, ¿no? O sea, no, estamos haciendo cosas un poco de manera más intuitiva y no siempre es algo elegido, sino porque siempre lo hemos hecho así. Y es verdad que esas nuevas personitas que se incorporan a los proyectos suelen ser grandes ojos, como cuando llega alguien de turista a un sitio, ve cosas que igual tú has vivido en ese lugar toda la vida y no lo habías visto. Entonces, creo que son muy buenas oportunidades que nos plantean la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos y también para cuidar a esa gente que llega a los proyectos y a las organizaciones, es bueno sentarse a pasarlo a papel y a sistematizar para que cuando alguien llegue, conozca qué es lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace así, porque eso también le va a dar posibilidad de poner su voz, ¿no? De participar, porque cuando las cosas están establecidas, pues entonces puedo decir algo sobre ello. Si no, pues no tienes tanta posibilidad de compartir y de poner tu voz al respecto. Y al mismo tiempo también es muy necesario cada cierto tiempo, incluso si hemos tenido el tiempo de sentarnos y escribir, hay que revisarlo, porque la vida cambia un montón, las personas cambian y los proyectos también. Entonces, igual algo que nos ha funcionado durante un tiempo, llega un momento donde, igual no es que no funcione, pero sí que hay que hacerle pequeños ajustes que se adapten más a las nuevas realidades. Entonces, te escuchaba recién y está muy claro cómo cuidamos a esa persona nueva que entra al proyecto. Pero al mismo tiempo manifestabas que el nuevo ve el paisaje de una manera distinta a lo que lo veníamos viendo, porque, como ven, decías, el turista dice, ah, mirá esto, y yo que vivo acá no lo había visto, no me había dado cuenta. Entonces acá está, primero, cómo cuidamos a la persona, que lo acabas de decir, cómo cuidamos al manifiesto, y acá entran dos cosas también, los conflictos que pueda generar, si es que se generan, y cómo juega la transparencia, no solo al manifiesto, sino entre todas las personas con ellos. Bueno, si genera conflictos es importante atenderlos, poner bien el foco de dónde está el conflicto, o sea, escuchar a qué parte de la organización le genera conflicto y por qué, porque tal vez sea una parte que necesite un ajuste, una revisión, o no. O sea, igual es algo que todas las personas realmente necesitan, y es una persona individual la que no, y realmente se da cuenta de que no está donde quería, que era lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, no lo llamamos manifiesto, pero en Sociocracy Forum tenemos los acuerdos de gobernanza, que tampoco se hicieron al principio, se acaban de consentir en el círculo general, a principios de este año o finales del año pasado, han sido escritos a lo largo del tiempo, sobre todo observando qué cosas ya estamos haciendo para eso, para que el resto lo sepa y pueda tener voz y participación en eso. Y es algo, lo que tú estabas preguntando, es algo que cuida y guarda nuestro círculo de misión, y se encarga de que eso, como dices tú, sea transparente, dándolo a conocer a todos los círculos de la organización, para que esté presente en todas partes y seamos como un mismo latido, o sea, que sintamos que aunque somos muy diferentes y cada uno de los círculos hace cosas distintas, sí que hay un mismo corazón latiendo. Y volvemos de nuevo a estas redes conversacionales necesarias, o sea, como bien planteabas hoy, todas las conversaciones que sean necesarias para que esto se alcance. ¿Cómo se toman las decisiones para llegar a estos manifiestos? ¿Qué tipo de decisiones? ¿Consenso, por votación, consentimiento? Esto puede ser muy de la estructura y por ahí de la metodología, pero ¿cómo llegan a esas decisiones? Vale, pues te puedo contar, en nuestro caso en concreto, Jerry fue la persona que tuvo la gran paciencia de ir como registrando, y hizo como de escribano de cómo nos organizamos, cómo son los roles, cómo son las tomas de decisiones, todo lo que estábamos haciendo, irlo recopilando en un gran documento de acuerdos, y luego, una vez que estaba redactado, lo llegó al círculo general de la organización, que es en el que hay dos personas representantes de cada uno del resto de círculos, para irlo consintiendo, y te puedo decir que nos llevaba bastante tiempo, es decir, si una reunión del círculo general duraba hora y media, cada día reservábamos 15 minutos para ir avanzando uno o dos de los puntos, y esos puntos se leían y se iban aprobando por consentimiento, es decir, que todas las personas que representábamos al resto de círculos, consentíamos lo que ahí ponía y también la manera en la que estaba redactado. Y así conseguimos, a lo largo de los meses, tener un acuerdo, que como decimos nosotros, suficientemente bueno por ahora, como para consentir y compartir con el resto de miembros de la organización, y una fecha de revisión, que no sé si pusimos en un par de años volver a revisar, a no ser que surja alguna necesidad inminente de cambio, que entonces eso se trata de manera especial, pero si no, al de dos años por lo menos se puede revisar para ver si seguimos de acuerdo con aquello que está escrito o hay que hacer alguna modificación. Hay veces que las personas entienden que escuchar todas las voces significa que todo el mundo esté de acuerdo de la misma manera, esos consensos, pero qué bien lo explicaste, de que eso enlentece, de alguna manera eso también no nos deja progresar, porque de alguna manera significa que me quiero mantener en mi posición y que eso capaz tiene que ver con egos que están bloqueando. ¿Y qué pasa cuando, tú dijiste también que a veces los conflictos se generan porque hay cosas para cambiar, tenemos que tener cierta flexibilidad porque las cosas van cambiando, pero hay veces que no, que no hay que cambiarlo y que hay algunas personas que bloquean. ¿Qué hacer ahí? Cuando suceden situaciones de este tipo, en realidad no lo solemos recibir como que la persona está bloqueando, ¿no? O sea, yo creo que esta persona está trayendo al sistema una información interesante, ¿no? O sea, y hay que escucharla. La cosa es que cuando muchas veces las personas sienten que la escucha es honesta y con curiosidad, ¿qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás viendo que no funciona? Muchas veces eso se rebaja porque la persona ya siente que hay un cuidado y una escucha real. Si no es así, en el sentido de que, vale, se siente escuchada, pero tiene unas necesidades que igual el círculo o el grupo o la organización no puede cubrir o no le corresponde cubrir porque no está dentro de su propósito organizacional o de sus objetivos y entonces en esa conversación también es importante traer a la luz qué parte de las necesidades de la persona le corresponde al grupo cubrirlas y qué partes le corresponde a la misma persona cubrir o buscar como cubrir, ¿no? Es parte de la comunicación no violenta. O sea, yo expreso mis necesidades y hago una petición, pero no para que necesariamente tú me digas que sí o me respondas y me des una respuesta o cubras mi necesidad, sino para expresar que esta es mi petición y lo que necesito para que desde la libertad tú me puedas decir que sí o que no. Y entonces ya yo veo si me dices que no, aún así puedo y quiero seguir participando de este grupo porque me aporta otras cosas o porque valoro lo que hay, aunque esto no me lo va a poder cubrir y ya buscaré cómo cubrir esas necesidades fuera de ese grupo. Entendiendo esta definición, estas conversaciones, estos grupos, estos círculos y un manifiesto en donde ya estamos todos de acuerdo, ¿no? Por consentimiento, lo suficientemente bueno por ahora, lo suficientemente seguro para avanzar. Ahora, dentro de la organización, ¿cuáles son los roles que deben cubrirse? ¿Y cuáles son los dominios que tendrían esos roles? Acá en este tipo de organizaciones siempre hablamos de roles muchas veces y no de puestos, ¿no? De posiciones. Pero, ¿cuáles son los recomendables para un manifiesto, para una organización colaborativa? Mira, por lo menos en las organizaciones sociocráticas sí se ha detectado y esto es como, no puedo decir como lo que debe ser porque cada organización sabe lo que necesita y puede ser diferente en cada una de ellas, pero a lo que sí nos funciona a las personas que estamos en organizaciones sociocráticas y nos parece que fluye bastante y es bastante operativo, son ciertos roles que si no los eliges conscientemente, alguien inconscientemente los va a hacer, ¿no? Como es quien es como el motorcito o el coordinador del grupo, ¿no? O sea, quien es como esa persona que es un poco la visión general de que estamos cumpliendo nuestros acuerdos, de que tomamos, que las decisiones que tomamos se ejecutan, que los miembros del equipo están bien. Si no elegimos conscientemente a la persona que cumpla ese rol de coordinación, seguramente alguien lo va a estar haciendo inconscientemente o sin haber recibido como el consentimiento del grupo, ¿no? Porque hay necesidad de que alguien haga ese papel de supervisión y de visión más general. Y otro de los roles también es quién facilita las reuniones, que es otro de los roles que en sociocasias se eligen por consentimiento porque necesitamos a alguien que lleve la reunión. Entonces, lo que se suele recomendar es que se elija a alguien durante cierto tiempo y cuando termine se puede elegir a otra persona, pero que haya cierta estabilidad en los grupos para que también ahorramos un poco de tiempo. Al principio, si siempre hay que estar decidiendo quién de sí, quién facilita y demás, pues mejor que alguien sea durante un tiempo, vemos cómo funciona y luego ya tendremos tiempo de cambiar esa elección. Pero alguien tiene que hacer ese rol también de facilitar el encuentro. Y así también es un rol que se asegura que todas las voces se escuchan y que se asegura que si hay unos objetivos en la reunión, pues estamos caminando hacia ellos. Entonces, están esos dos roles y también está el rol de secretario o secretaria, que es la persona que a nosotros nos gusta mucho como dejar registro de las cosas que hacemos, ¿no? Que es una manera también de sistematizar no todas las cosas, pero sí, por ejemplo, reuniones de círculo en las que se toman acuerdos y demás, pues es importante que alguien tome nota. Y además este rol de secretaria suele ser también como si fuera una película, pues el rol de producción, ¿no? Que se encarga de que hay que reservar una sala Zoom, la reserva. O si fuera reservar una sala física, pues hablar con el encargado para que nos la deje. Entonces, se asegura de que las cosas estén listas. Entonces, estos tres roles, claramente, cuando no se eligen, a veces lo que suele ocurrir es que sobrecaen sobre una persona, ¿no? Como personas que son más proactivas y demás, pues puede ser que asuman esos roles. Y luego en sociocracia hay un cuarto rol, que es el de representación, el de representante, que es la persona que es nuestra voz y la voz del círculo en el círculo anterior. Entonces, sería como la persona delegada o que va a hablar por el círculo en el círculo anterior. Nora, cada uno de esos roles tiene sus compromisos, sus responsabilidades, como bien los definiste. ¿Cómo juega el compromiso con los acuerdos y las responsabilidades de cada una de las personas que forman la organización? Hubo un acuerdo, se comprometieron, ¿y qué pasa cuando ese compromiso no se asume? Un articulador que tenía que ir no va, no avisa. ¿Cómo juega acá la proactividad, el compromiso, la responsabilidad en estos sistemas? A ver, yo creo que ahí la responsabilidad y el compromiso es de todo el equipo. Entonces, cuando estas cosas suceden, es importante, pues ya que hemos decidido que personas van a hacer ciertas cosas, pues pararse después a evaluar y a saber por qué no ha sucedido algo y tomar una decisión al respecto, también pensando en el bien del grupo. O sea, si es una decisión rápida o inmediata, pues tendrá que tomarse de esa manera, pero si no, pues hay que darse el suficiente tiempo para analizar qué ha pasado y si hay que cambiar la decisión, que esto es común también en los grupos, de por qué alguien se comprometió a hacer algo, igual calculó mal sus fuerzas o su tiempo, y entonces necesitamos tomar una nueva decisión y se hace. Nora y Elena, Mariana, Céline, yo estoy acá escuchándoles, noto que vamos a una bonita velocidad, sin embargo, este espacio tan bonito, también, que es este lago, me llama a hacer una pausa muy, muy breve para preguntar algo relacionado a una de las pasiones de Nora que ella nos comentaba antes de partir que se ha formado en permacultura y no sé si nos puedes contar brevemente qué es la permacultura y que también, si es posible, relacionarla con esto que estamos conversando, acerca de los acuerdos de gobernanza o manifiesto colaborativo. Bueno, la verdad es que yo viví cuatro años en Guatemala y parte de mi trabajo fue hacer documentales y ayudar a crear materiales visuales para el movimiento campesino y comunidades indígenas porque había mucha sabiduría y mucho conocimiento desde la cosmovisión maya de la relación con la tierra y con la unidad. Entonces, a medida que yo tenía que hacer todos esos materiales, pues iba aprendiendo un montón porque la gente es tan generosa y comparte como esa sabiduría de una manera tan abierta que a mí me supuso como mi verdadera escuela de vida. Entonces, después de esos cuatro años yo volví a Europa, en concreto aquí a Cádiz, que es donde estoy ahora, en Andalucía, y quise todo aquello que había escrito en manuales y grabado en documentales, pues quería como practicarlo yo misma, también porque en ese momento fui madre, entonces decidí dedicarme unos años a la crianza y mientras tanto me uní a huertos comunitarios, a hacer pan y a ver cómo podía hacer mi vida sostenible con todos esos conocimientos que había aprendido de las comunidades mayas. Y fue así que llega la permacultura porque siento que al final hay como muchas maneras de nombrar distintas cosas y creo que en Occidente pues se llama permacultura, pero los mayas ya no tienen un nombre. Para ellos esa relación con la tierra, la sostenibilidad, el cuidado de las personas, el planeta y todos los seres, ¿no? Es algo muy ancestral y la permacultura creo que ha ayudado a que también Occidente se una a eso. Entonces, por eso me gusta, porque es un lenguaje en el que la sociedad actual con el que puede conectar y también como conectarse con ese sentimiento de unidad y de resiliencia y de cuidarnos como seres humanos y el planeta en el que vivimos y eso es lo que más me gusta de los sistemas y de la permacultura en general. Y tu otra pregunta, Pato, era cómo conectamos esto con un manifiesto. Sí, ¿de qué podemos inspirarnos en el entendimiento que hace la permacultura para entender las organizaciones que quieran tener un bonito y sano manifiesto? Para mí, la relación está en poner el cuidado y la unidad, ¿no? O sea, que realmente es como, hay maneras de hacerlo y es importante para mí ponerlo en papel nos ayuda a completar nuestras visiones, ¿no? Porque hay muchas maneras y muchas perspectivas y ideas, entonces, el plasmarlo en un manifiesto nos ayuda también a saber qué parte del puzzle, yo creo que el universo y nuestro planeta en concreto es un gran puzzle. Entonces, si sabemos qué parte estamos haciendo nosotros, también cada comunidad, grupo, barrio, organización, puede hacer el suyo propio y entre todos configurar ese gran puzzle. La verdad que es interesantísimo y esa integración con lo natural y con, bueno, de hecho, los sistemas biológicos creo que son sociocráticos o horizontales por naturaleza, ¿no? Ahora, ¿qué le pasa a Nora en los entornos en donde esto no se da? Ya desde lo personal, ¿no? O sea, entras en una organización o en un espacio en donde todo esto no existe. ¿Cuál es ese primer paso de ayuda o de identificación para ver si esto se puede cambiar? ¿Cómo te sientes en esos espacios, que no son los de Sociocracy for All, por ejemplo? Qué buena pregunta. Es que te puedo decir que, claro, cada vez más ha sido una elección de dónde pongo mi energía y eso me ha llevado a retirarme de muchos entornos, de muchos grupos, de muchos proyectos, porque ha sido una elección personal. A ver, es verdad que acompaño grupos y organizaciones, entonces creo que mi nivel de tolerancia, de frustración y todo está muy abierto cuando un grupo al menos tiene intención de mejorar, de avanzar, entonces ahí no suelo sentir como tensión o frustración porque sé que se pueden ir dando pasos, entonces eso lo suelo ver con claridad, pero sí te puedo decir que a lo largo de estos últimos años me he ido quitando de muchos grupos, o sea, porque es verdad que yo estaba en mucho activismo social y de la tierra y de muchas cosas, pero cuando ya sabes que hay una manera de relacionarse he ido como poniendo más mi energía en aquello que sí funciona y que sí me nutre y retirando energía de otros espacios que siento que pierdo mucha energía porque igual no van o no responden a unas necesidades como decíamos antes, o sea, hay ciertas necesidades básicas mías que igual ahí no van a ser cubiertas, entonces me busco otro espacio donde sí te curan. Miracular, sí, me imaginé, habíamos tenido nosotros una entrevista en algún momento con Ana María Aristizábal de Revisión de Vida y hablaba de los territorios que queremos ocupar, y sobre los cuales queremos cultivar y está muy claro esto de en este quiero estar y en este no quiero estar por las condiciones, por todo lo que se está dando. Una última pregunta y vamos ya al cierre en hora, normalmente lo que hacemos es al final hacer un ping-pong de preguntas y respuestas en donde la idea es que nos respondas con una palabra o con una oración muy muy sencilla, no es, no buscamos un detalle o un desarrollo de cada pregunta, sino una respuesta muy cortita, bien de ping-pong. Así que vamos a estar Elena, Selin y yo haciéndote una pregunta a cada uno, pero te quiero hacer una última pregunta antes de avanzar con el ping-pong y que hace a ¿dónde comienza el cambio? ¿Dónde se da normalmente el inicio del cambio? ¿De abajo hacia arriba y lo reclama los comunes por decirlo de alguna manera? ¿Empieza de arriba hacia abajo porque el líder o el dueño de la organización o el líder de la organización es el que toma la decisión y en función de eso avanza? ¿Cómo se da en tu experiencia este cambio hacia un manifiesto colaborativo y tomamos eso como resultado? Pues mi respuesta sería que en mi experiencia he vivido por igual ambas cosas. O sea, desde una persona que ha aprendido algo y lo quiere llevar al grupo y empieza como a hacer esa célula que hay un cambio y que cambia lo demás a jefes o gente en puestos de coordinación que les cambia la mentalidad y lo quieren como implementar en todo su equipo. Qué bueno, normalmente se habla esto de que si el líder no compra la idea el resto no pasa o no se avanza y la verdad que creo que cuando cuando los colaboradores o la masa si decimos de alguna manera fuerza el líder en general debería poder verlo a eso, ¿no? Sí, y también hay organizaciones muy grandes incluso las que se suponen que son como muy estáticas jerárquicas y demás que tienen algunos departamentos que tienen como libertad y funcionan de manera distinta y yo sí creo que eso luego contagia el sistema porque el resto está viéndolo entonces a mí creo que eso también es una manera de hacer el cambio cuando una célula se activa y empieza a hacer algo diferente le llama la atención al resto. Bien, ahora sí para cerrar y me queda con esto. Transformar toda la organización de un solo golpe es imposible. Creo que lo que acabas de decir es esto, ¿no? hay como pequeñas unidades que empiezan en ese cambio especialmente en organizaciones grandes para después llevar a un cambio general o cómo lo inician? Sí, hay distintas vías y hemos experimentado distintas pero sí puede ser un equipo o un grupo piloto que hace el cambio y luego lo distribuye por el resto del sistema y también hay algunas que ven que entran en una crisis tan fuerte que dicen aquí hay que cambiar algo y empiezan a cambiarlo en el sistema completo. Estas preguntas se responden con lo primero que te viene en mente Nora, ¿sabes? Entonces, ¿alguna película que te inspire? Un lugar en el mundo. Un libro que te gustaría que conociéramos Muchas voces una canción ¿Qué síntoma característico encontramos cuando tenemos un buen manifiesto colaborativo? ¿Paz? ¿Qué síntoma característico encontramos cuando tenemos un manifiesto colaborativo deficiente? Intranquilidad Una regla de juego infaltable Alegría Un error común y evitable que cometemos cuando intencionamos la construcción de este manifiesto colaborativo Los sesgos diría yo Un mensaje para quienes hoy les motiva a desarrollar un manifiesto colaborativo sano en sus organizaciones Paciencia y empezar por el primer punto que el resto sale sol ¿Qué ayuda a vivir feliz en grupo? Pues confiar que el ser humano es un ser bondadoso con naturaleza Para manifiesto en este caso ¿Cuál es ese primer paso a dar? Registrar lo que ya estamos haciendo que funciona Excelente Nora realmente un placer escucharte ha sido un gustazo y realmente como bien decía Elena al principio muchos aprendizajes y mucho para descubrir para buscarnos y para buscar en cada uno de los territorios o espacios donde donde estamos habitando Te voy a dejar tus palabras de cierre luego de invitar a Elena a Pato a Celín si quieren despedirse comentarle algo a Nora y yo quiero decirle a Nora que que su su tranquilidad su serenidad y su experiencia se siente como un eco por ahí Mariano hacen que que uno pueda pensar que esto es posible y tan civilizado tan tan tranquilo se pueden llegar a acuerdos y tan humanamente que te agradezco por trabajar en esto también Celín Si me uno a la sensación y emoción de eso de ver que es posible me quedo con enfocarnos en estos puntos que ya funcionan destacando lo positivo para ir construyendo lo que falta Por acá bueno me encantó este paseíto fue una buena forma de empezar el año muy inspirado muchas gracias Nora Mariano Y simplemente yo después de decir gracias por todo esto ha sido el podcast de hoy pero quería darte la voz a ti Nora para bueno contarnos que nos digas tus palabras de despedida que sientes como te vas Pues me siento muy emocionada la verdad siento un sentimiento de agradecimiento y felicidad muy grande y la verdad que encontrarme con vosotros antes de hoy y durante la charla de hoy ha sido muy bonito y me llena de esperanza en el ser humano que haya gente es que el nombre mismo de tejer redes o sea que haya gente que invierte parte de su tiempo en conocer otras historias en conocer a otras personas en aprender de otras maneras y experiencias me parece tan bonito que de verdad me enternece y me siento honrada y privilegiada de haber podido participar y me he sentido súper cuidada y acompañada muchísimas gracias Gracias Nora realmente estar a alrededor o a la vera de este lago hermoso que nos has invitado a conocer y a compartir el lago de Atitlán con toda esta energía porque creo que a pesar de haber estado a través de un sistema digital si quieren hemos podido compartir ese espacio y esa energía que también transmites y que nos cuentas para nosotros es un placer tenerte aquí ha sido un verdadero honor escucharte y saber lo que se está haciendo y lo que estás haciendo en particular y para todos y todas muchísimas gracias es un placer para nosotros estar en este podcast estar compartiendo saberes conocimientos entender que la colaboración pasa por todo lo que podamos hacer en conjunto entender que somos sistemas individuales pero que al mismo tiempo somos uno que formamos parte de esta gran casa que llamamos planeta tierra y que solo en conjunto podemos llegar mucho más lejos desde ya muchísimas gracias Elena Selin Pato obviamente Nora muchas gracias por todo ha sido un verdadero placer y nos vemos en el próximo podcast muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros en radio TGR Desprey para tu fiel colaborativo saludos radio TGR Desprey para tu piel colaborativa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.